el día de hoy te voy a compartir las mejores prácticas que te van a ayudar a mejorar las selección al momento que tienes los currículums de las personas que estás esperando entrevistar algo que siempre te va a ahorrar mucho tiempo y trabajo es hacer un buen análisis de los currículums previo a la entrevista si yo te pregunto hoy oye cuál es el método o tu proceso que me dices y esto lo hago porque normalmente cuando estoy así ya entrenando en confianza en estos temas a diferentes empresas normalmente no hay un método o muchas veces te das cuenta de que el reclutamiento se ha vuelto una rutina que simplemente imprimen si les va bien los currículums previo cinco minutos antes llega el entrevistado y entonces no tuvieron tiempo de analizar y esto es un error muy malo que de verdad lo que va a repercutir es en una mala contratación y en gente que va a dar problemas a la empresa si tú eres un reclutador y quieres ser alguien de excelencia que hace las cosas bien le tienes que dedicar tiempo a este análisis y de verdad hacerlo de la manera tradicional con calma con tiempo porque tu objetivo es atraer al mejor talento tu objetivo no es nada más llenar una posición y contratar a alguien para que no te estén dando lata que no ha subierto la posición porque eso al final está hablando de un buen trabajo o de un mal trabajo que tú estás haciendo aquí algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que todo lo que se hace repetidamente puede mejorar para ser más efectivos y eficiente pero si tienes que medir lo que estás haciendo y despertar de la rutina para mejorar porque de no hacerlo vas a seguirlo haciendo como un robot y si no ves y haces un alto de oye que estoy haciendo bien cuáles son los errores que estoy cometiendo al analizar un currículum pues se convierte en esta actividad repetitiva sin sentido que te va apagando y pues también al momento que estás con los entrevistados pues también tu energía no está alta no enamoras y entonces es gente que cuando le dices oye si te aceptamos si te vamos a contratar es gente que ya no te contesta que ya no quiere regresar y simplemente muchos dicen no es que ellos no les interesó la empresa pero no volteas a ver hacia ti verte en un espejo y decir oye que hice yo mal es por eso que te invito a que retomes esta pasión porque lo que está escrito también nos da un referente bien importante antes de conocer a la persona y nos va a permitir tener entrevistas más efectivas más cálidas y si llegar a una profundidad que si dejas de hacer este paso te la pierdes yo aquí te voy a compartir los pasos sana de lo que yo hago y que me ha funcionado muy bien y lo primero es que a mí me gusta hacer las revisiones en físico yo imprimo todos los currículums de las opciones que tienes yo sé que hay posiciones que son muy operativas y que ahí no vas a hacer tanto análisis cuando yo imprimo son posiciones que representan algo importante para la organización y por eso le voy a dedicar este tiempo de análisis entonces lo primero es imprimirlo siempre tengo una pluma roja o plumón para conforme voy leyendo dentro de mi primera lectura voy señalando inconsistencias cosas que me llaman la atención similitudes de lo que comenta y que tiene con el perfil que yo estoy buscando para la vacante y entonces esto está bien padre porque estás conociendo a la persona antes de tenerla presencialmente algo que también lo hago porque soy muy disciplinada es que de cada vacante que yo quiero cubrir siempre tengo a la mano el perfil del puesto y tengo en listado así como en una ficha bibliográfica cuáles son las cualidades aptitudes actitudes conocimientos etcétera habilidades más importantes que se buscan en esa posición y yo los tengo presentes y una vez que yo tengo esto aquí hago una segunda lectura del currículum y voy a buscar similitudes con lo que yo necesito y estas yo las pongo en un círculo para que ya cuando venga la entrevista yo los tenga marcados y pueda profundizar un poco más en lo que estoy necesitando una vez que ya hice esto ya tengo claridad de los posibles candidatos lo que hago es contactar al jefe del área donde está la vacante y le hago una pregunta que es muy llana y me encanta y es oye cuéntame cuáles son los imperdonables que debe de tener esta persona que estamos buscando toma nota no lo interrumpas no cuestiones y ya que te dijo sus imperdonables porque finalmente él va a ser el beneficiario de que tú tengas una exitosa entrevista ya que tienes esa información regresas y vas a hacer una tercer lectura al currículum y ya ahí vas a buscar de lo que te dirijo ese jefe que va a ser el próximo de esta persona que vamos a contratar buscas esos imperdonables y también los vas a subrayar o los puedes poner en un cuadrado para que cuando venga la la pregunta la entrevista perdón tú ya tengas muchos elementos en los cuales profundizar ahora acuérdate que todavía no estamos con la persona aquí te estoy diciendo como mi método una vez que ya terminaste esta tercera lectura lo que te voy a pedir como ya tienes un contexto amplio de estas personas y todas van a ser diferentes te voy a invitar que en una media carta de cada currículum escribas las preguntas que te surjan o quedaron ambiguas y una vez que ya las tienes claras las escribes y las vas a agrapar al frente del currículum y así cuando ya venga la entrevista pues tú ya tienes muchos elementos en los cuales profundizar tienes preguntas muy puntuales que le vas a hacer a cada persona y van a ser diferentes y esto te va a dar un contexto más amplio de lo que es esa persona que estás entrevistando y ya haz de cuenta ya te preparas vienen las entrevistas tú vas a estar más seguro más emocionado porque ya ya conoces de cierta manera en papel a la persona y la entrevista va a fluir muy pronto porque tú te preparaste y ya aquí imagínate que ya salieron muy bien las entrevistas como profundizar te en cada una pues tú ya tienes al candidato una vez que ese candidato ya fue contratado lo que te sugiero es que a la vuelta de dos meses regreses ya está contratado y este impuesto y está trabajando regresa con el jefe y pregúntale oye te acuerdas que antes de traer a esta persona te hice una llamada o vine y te pregunté cuáles eran los imperdonables y te va a decir sí sí me acuerdo y entonces ahí le vas a hacer tú la pregunta a ver dime del 1 al 10 de lo que tú me dijiste que era imperdonable qué tan cerca está esta persona que acabamos de contratar donde si te dice 3 o 5 está alejado y donde si te dice 8 o 10 pues ya está muy cerca de lo que necesitaba esta retroalimentación es cerrar un ciclo súper importante en este proceso de reclutamiento y no tienes idea de si tienes esa humildad y esa disciplina de hacerlo todo lo que vas a aprender porque vas a recibir retroalimentación de tu cliente interno directo tú vas a aprender a ver esto no lo vi esto sí lo vi y entonces con esta información a las siguientes entrevistas lo vas a hacer de una mejor manera te invito a que sigas viendo nuestro canal y si tu empresa está en un proceso de actualizarse de automatizar sus procesos de recursos humanos por favor contáctanos para compartirte clic que es el software que te va a encantar porque es súper amigable y en un clic te va a dar toda la información que tú necesitas nos vemos pronto y y y